Toda la banda que nos acompaña, como siempre, Pedro Pérez de la Conga. Vámonos con ese tema que nos dice, un tema que después de 26 años se coloca en los primeros lugares gracias a mi valedad, el peso pluma que cuando le quema las patas al diablo, entona esa canción. Vamos a bailar sabroso, el tema que nos dice, se llama y se titula Sabroso para Bailar. Arras, dice... Vamos a dedicar ese tema para puros niños malos. Dice... Así tocaba la trompeta cuando iba yo en la primaria y nos íbamos al campamento. Sabroso. Allá. Se llama Marisol. Sabroso. Ya llegamos y no nos vamos. Niños malos nos llamamos. Son sepan, el jefe de jefes, perro, camarón, chirrín, grillo, caro, blanco, moreno, niño de la tula, muñeca, red y blanco, chango, monkey, cheque, china, todas las luceñas, dice ya, fuera, puro niño malo. Dice... 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 ¿Cómo se llama? Ay, qué bonita se ve bailando. Organización Marcos Locos, Ameca, Meca. Duros magos. Ay, qué bonita se ve bailando. El lato. Ay, qué bonita se ve bailando. Dice... Dice... ¿Cómo se llama? Marisol, te gusta bailar. Niños malos. Chinaca, Smiley, Calaco, Roque Suma, Sombra, Junior, Botas, Bogarra, Tugli, Pompeye. Y algo en los demás cachondos. Juanito Lai. Sabroso, El Bajo. Ogorrogos, Charmin, Invierno, Manzanas, Bellito. Hasta San Gregorio, Chiquilín, Piguas. Y los que mandan. Dice... Sabroso. Échale sabor. Dice... Ahí salen las cámaras, Martínez. Y dice... Marisol te gusta bailar. Marisol te gusta bailar. Marisol te gusta bailar. Marisol te gusta bailar. Me coloream. El ritmo de la tunda, el ritmo de la tunda, y la Zinnen. Marisol te gusta bailar. Chivat... Marisol te gusta bailar bonita. Charmin. T possono bailar. Pedro Perethen. Pijá... JFE. Ay, qué bonita, se ve bailando. Ay, qué bonita, se ve bailando. Y vibrirsinaga familia. Qué bonita, se ve bailando. Y en V ejemplo. Miren. Que mueve sus caderas, que suave se menea, que mueve sus caderas, que suave se menea, con mucha sabrosura, que linda su figura, con mucha sabrosura. Sonido Tucci, dice... Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar. Ay, qué bonita se ve bailando, ay, qué bonita se ve bailando, Cero para Yeisa, Ángelo, Julián, Yasmín, Guadalupe, Lápade como por Guerrero, La cadera que suave se menea con los asesores, ya que le da la figura con los asesores, la figura con los asesores, ya que le da la figura con los asesores, ya que le da la figura con los asesores, Arturo Matos Locos, Estos Alejandra, Llegó la gente de Ixmiquil, Maridalgo, Para Hermosa Marillolis, Sabor Gaby, Puebla, El Bajo, Dice de Bruca y salimos, Acuñegamos, Pedro Peralaconga, Contigo lo reportamos, Familia Verón Lascano, Dice, Sabroso, Ponte al ojo, Dice, ¿Qué? Échale sabor, Se llama Marisol, Sabroso, Marisol se gusta bailar, Su por el boliche, Mi compadre, Hasta el cielo, Marisol, No le muevas que no pesejo, Dice, El ritmo de la cumbia, Marisol está bailando, Hay son sonrisas, Somos Rubí, Con mucho amor, Hasta Pochipilgo, Ay, qué bonita se ve bailar, ¡Ay, qué bonita se va bailando! ¡Ay, qué bonita se va bailando! ¡Ay, qué bonita se va bailando! ¡Se llama Marisol! ¡Pone las letras grandotas! ¿Cómo se llama? Marisol te gusta bailar ¿Cómo se llama? Marisol te gusta bailar ¡Sabroso! Marisol te gusta bailar ¡Qué bonita mandota con la virgencita de Guadalupe! ¿Cómo te gusta bailar? El Diablo Grise Asega Chuchis Tituco Cases Morris Cuento Picasso Pequeño Cruzito Avatar Joke Hierro Slaire Roselito Party Union Gran familia mexicana Dicen Mix Pedro Pérez La Trompeta ¿Cómo se oye la trompeta? Mi sabroso La Compa Y dice Estamos calendando motores Marisol te gusta bailar Todos los chamos 48 Marisol te gusta bailar Loco Chemos de antaño Gran familia mexicana El pato Cuacuac El terri El duende El fierro Dice ¿Qué? Marisol te gusta bailar Entre tumbas y esqueletos Marisol te gusta bailar Cuando llegan sus padres niños malos Gran familia todos se quedan quietos El botitas Dos Sinaca Sombra Calaco Dugui Jerry Loco Shaggy Bobeye Vampiro Junior Smiley Porque su Puro niño malo Marisol te gusta bailar Marisol Pago no malo Ponle letras Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo singular Charly Chabaco De la 24 Papiasla Toda la vida Pedro Peral Acona Alan Pago no malo Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo de la vida Llegan los diablos ruidos Del 86 Rucli Rico Flaco Felipe Chilobas Camer Muero tras Calita la Bella Y se volcí Trap Para mi bella Puebla Sonido Sibey Raúl Vergara Sonido Sibey Sonido Bombistar Suena la trompeta Chevy Jimmy Chilbrito Bien Fuimos Somos Y seremos Fuimos Somos Y seremos Ya los bros Nunca poniremos Son los chupidos Sientos Bombona Conqui Allá ¿Cómo se va? Marisol te gusta bailar Se llama Marisol Marisol te gusta bailar El ritmo singular No se ve ¿Cómo dice? Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar ¿Qué? Marisol te gusta bailar El ritmo singular 17 callegueros Niños malos Vago Lombriz Gase Buen New York Pedro Perala Conca Duro Callequero Qué bonita Se va la cumbia Sabroso Se va la cumbia de Marisol Marisol te gusta bailar ¿Cómo se llama? Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de... Y dice Toda la onda sin ley La divergencia Niños malos Bueno pues un saludo para niños malos Lapa de Convobor presente en este programa Bueno pues jóvenes continuamos Estamos en este aniversario